Soy Hernán Brambila, de la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos. Gracias, Saray, por este espacio. La música hace bien. Encontré la chamarrita rondando por la ciudad Parecía andaba de paso, que luego se ha de marchar. Con gesto de niña airosa, elegante el caminar Con flores que son del monte, va perfumando al pasar. Morena la chamarrita, de ojazos negros mirar Remolino en tu pollera, dentro de lento al bailar Tienes alma de viajera, navegante de río y mar De Azores hasta Argentina, por Brasil, por Uruguay Hecho raíz en mi tierra, chamarrita sin igual Encontré la chamarrita, barachando de la ciudad Se fue para su querer y ser campesina por el mar De labios de la chihuahua, rostro nativo, mujer Hay muchas caderas crecidas, sublime como un clavel Remembranzas va dejando, cuando le escuchan cantar Fogoncitos de tropeo, con dos hiles a tocar Tienes alma de viajera, navegante de río y mar De Azores hasta Argentina, por Brasil, por Uruguay Hecho raíz en mi tierra, chamarrita sin igual Tienes alma de viajera, navegante de río y mar